En anteriores capítulos de Un Día Cualquiera, ¡buah! Conocimos al cara. Vaya personaje, la verdad. ¡Uy, qué coraje! Cada vez que cierro los ojos. ¡Uy, tengo pesadillas también! En fin, pensé en matarlo, pero mi hermano me dijo que quedaba bien en el guión, así que lo dejé. Y mientras el malo malísimo amenazaba con robarnos un mando que no habíamos visto en nuestra vida y dominar con él el mundo, el puilla pues se hacía superamigo del cara. ¿Te lo puedes imaginar? Juntos nos revientan la nevera cada día, y si no gano para mantener a uno, imagínate a los dos. Bueno, ya iremos poniendo solución a eso. El caso es que sin darnos cuenta, casi casi hemos llegado al final de la primera temporada de Un Día Cualquiera. ¿Os vais enterando de algo? Prometo que en este y en el siguiente capítulo veréis muchas cosas. Hoy es un día cualquiera Es como los demás Arrímate a mi vida Que te lo voy a contar Ojo, y sigo sin entenderlo, tío. Vamos a ver, Gaby. ¿Seguro que estás prestando atención? Porque no es tan difícil. El puilla lo pilló a la primera. Yo te he dicho que yo esto no lo dan ninguna clase. Y además tú eras mayor que yo. Vamos a ver, no me vengas con cuestiones de edad o de que esto es culpa del sistema educativo, que si os sale, que si tal, que si cual. No tienes excusa para no saber contenidos tan básicos como esos, David. ¿Me lo has explicado o lo busco en Google? A ver, coge nota. Vamos a ver, David. Es imposible, repito, imposible, M antes de P.I.B. Sí, sí, sí. Resucitar a Aéris. Pero si yo he visto cómo hace el último evangelio. Lógicamente, lo conseguí en el primer CD. Y también he visto batallas en YouTube, luchando contra Zafiroz y también tienen a Aéris. Los chinos, claro. Es un video chino. Pero vamos a ver, David. ¿Qué parte de imposible no ha entendido? Pues explícamelo. Vamos. Resulta que los primeros modelos de PlayStation 1 Bueno. ¡Baditos, niñatos! ¿Dónde diablos hablan escondido el Magdo? ¡Mi paciencia se está agotando! ¡Mi amo! Si se me permite. Como ya le he dicho, no creo que lo tenga. Me cuesta creerla. Ellos son los elegidos. Así está escrito. Y así debe de suceder. Hasta que yo lo cambie todo. ¿Rollas y centellas? ¿Cómo diante les puede una profecía señalar como elegidos para la salvación del mundo a los seres tan imbéciles? Pues señor, pero es mi vida respeto. Para ser tan imbéciles, no vean las pruebas que le están dando. ¿Botón rojo? No, 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 no. Ya está, mi señor. Escúchame. No sé muy bien por qué aún te tengo aquí. Ni siquiera sabes hacer bien las colocadas. Ya le dije, doctor de Escúchame. El coláneo no se me da bien. ¡Cállate! Pero... ¿Botón rojo? Vale, vale. Dían tres. Si es cierto que aún no tienen el mando, mis planes se atrasarán demasiado. Empiezan a apacientarle. Necesito que vuelva al doctor. Pero no sé cómo. Lo tengo. He de conseguir que sientan la necesidad de llamar a ese malnacido. Él siempre aparece cuando se le necesita. Tengo que hacer que necesiten su ayuda. Así él les dará mi preciado mando. He de ponerlos en una situación problemática, vital para ellos. Que no se esperen. Algo que ponga en riesgo sus tristes y miserables vidas. ¿Pero cómo? ¿Permiso para hablar? Concedido. Sé lo que hacer. Tengo el plan perfecto. Para que ya no pueda alcanzarte. Y así es como definitivamente podrás acabar con Sniper Wall. ¿Con W? Sí. Utilizando el rifle de francotirador. Sin que te timbre el pulso. Claro. Utilizando días de pan. Por supuesto. ¡Qué juega! Y hasta aquí nuestra clase de hoy de juegos clásicos de finales de los noventa. Primera parte. El próximo día seguiremos con el Cadillac Andino South y todo el movimiento de juegos arcade de los 80. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Pues ha llegado a este punto. Al recreo. Otra vez en Liverpool. Recino. ¿Pero tú qué coño haces allí? ¿Cómo has entrado? Pues por la ventana. Nada, ya me iba. Que más da un poco de hambre y digo, pues pesa un bocadillo allí. No importa, ¿no? Bueno, vecino. Semillas. ¿Qué clase has dado? Es que... Es que de ahí me saltaban las lágrimas, de verdad. Pero qué clase. Bueno, ya me voy. Que el peludo. Sabrás cómo se pone. No creo que me eche como el otro día. Este tío es una pesadilla. Mamá, ya sabes, ¿no? Sí, ya estás en clase. Sí, mamá. No, estoy en clase. Cosas chungas, mamá. Matemáticas y cosas de esas. Que sí, que comamos bien. Que sí. Que me pongo un abrigo. Que sí. No, mamá. No hace falta para alguien. No, no. Que no hace falta. No. Vale, mamá. Vale. Gracias. Venga. Problemas, tío. Mamá ha vuelto a llamar a quien quiere casarse con mi hijo. Aún peor. Peor, David. Esa tía siquiera hacía. Pues tú te la tiraste. Déjame. Mamá. Ninguna tía. Estoy acordando de mí. Ponjo, que mamá. Viene a ver. No. 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 Hola, muy buenas chavales Hago este vídeo simplemente para deciros Que si nos quiere ayudar, suscríbete al canal Y también puedes ayudarnos dándole a like ¿Vale? Y que comenten Eso, mientras tanto, un pro O una cerveza Venga